Tutorial Himp retoque fotográfico básico colores parte 1 vamos a abrir un fichero el fichero de una fotografía de un saltamontes ampliamos la imagen con la herramienta de la lupa que también sirve para reducir y ahora ampliamos un poquito más la ventana para verlo completo y vamos a la opción de colores vamos a balance de colores desde ahí y vamos a aumentar el rojo y el azul lo ponemos hacia el amarillo esto crea un efecto de aumentar la temperatura de color si lo hacemos al revés disminuimos la temperatura de color es decir, tonos más azulados y menos rojizos esto es interesante para corregir la temperatura de color podemos jugar con otras posibilidades pero ya sería cosa de posibilidades meramente artísticas vamos a darle a aceptar para ver cómo se puede deshacer una modificación vamos a editar deshacer balance de color y se queda igual probemos ahora tono y saturación la saturación podemos aumentarla o disminuirla con lo cual queda todo en tonos de grises igual que en un televisor también la luminosidad es como en un televisor podemos darle más luz más claridad o menos claridad a la imagen y tono ya es una cosa un poco especial lo que hace es el desplazamiento de la tonalidad de todos los colores de la foto hacia un extremo de los colores o hacia otro damos a cancelar para dejarlo igual ahora colores colorear esto saca la foto en un solo color podemos disminuir la intensidad de color con saturación igual que antes pero los colores en vez de desplazar los colores es un solo color que podemos seleccionar amarillo rojo naranja en fin podemos hacer que la fotografía tenga una apariencia con un solo color podemos disminuir la luminosidad o aumentarla pero siempre dentro de la misma gama de tonalidades esto se llama colorear la imagen damos a aceptar podemos deshacerlo para volver a la situación inicial y ahora damos a brillo y contraste brillo y contraste ya hemos visto lo que es el brillo y contraste también es una opción muy corriente que no necesita explicación que la tienen también los monitores y las televisiones y podemos cambiar ambas cosas brillo y contraste que es una cosa que viene muy bien en muchas fotografías es una operación muy sencilla y muy intuitiva damos a iniciar para dejarlo igual porque no requiere más explicación umbral es para dejar la imagen en blanco y negro solamente dos colores y para eso necesitamos determinar el umbral en el cual la intensidad de gris la consideramos o blanca o negro desplazando el cursor podemos elegir el punto en el cual queremos dejar este umbral todas estas operaciones son interactivas con lo cual podemos ver que es lo que estamos haciendo damos ahora a deshacer el umbral blanco y negro y volvemos a la opción de colores damos lo que acabamos de hacer posterizar posterizar se refiere a reducir el número de colores lo llaman posterizar porque es un efecto artístico interesante tipo poster porque los posters muchas veces para ser más baratos economizan el número de tintes el número de colores y cuanto más colores usemos más parecido a la realidad resulta la imagen como es lógico para finalizar daríamos a archivo y guardaríamos la imagen con el resultado que hayamos conseguido o también podemos dar un nuevo nombre por ejemplo podemos poner saltamontes 3 pero si ponemos un nombre que ya existe nos preguntará antes si queremos reemplazar el fichero existente le damos a reemplazar la calidad es el nivel de compresión de la imagen a mayor calidad mejor se ve pero más ocupa el fichero y bueno pues esto es todo espero que os haya gustado el tutorial gracias gracias